y amigos de texetera hoy vamos a hablar de algo que es bastante técnico bastante techy pero que en el día a día puede llegar a impactar a varias de las personas que efectivamente están por aquí que usan la tecnología no sólo para hacer lo básico sino un poco más entonces vamos a hablar hoy de thunderbolt 4 esos puertos que generalmente tenemos en los computadores en los pcs que tienen muchas formas y tamaños y que últimamente se han ido unificando efectivamente si ustedes lo ven por acá parece un usb c pero fíjense que tiene una nomenclatura un poco diferente la de un rayo entonces martín romero de intel que seguramente nos va a contar un poco más sobre thunderbolt 4 porque hay muchas dudas en el mercado martín cómo estás cómo va todo hola cómo estás me gusta saludarte lo mismo digo martín aquí le estaba comentando a la audiencia un poco sobre la importancia de estos puertos que todo el mundo los ve en sus pcs pero no siempre entienden por qué son tan importantes porque tanto escándalo alrededor bueno en primera medida que hay un punto central en todo esto que es que tiene la misma forma que el puerto usb c cada vez estandariza más por momentos se puede como perder en contar formato sí ahora la enorme diferencia thunderbolt 4 yo pensaba en una analogía sin contar un poco por qué thunderbolt 4 es tan importante en relación a otros tipos de conexiones imaginemos una una calle una avenida o una autopista ok y esa autopista tiene múltiples carriles por supuesto y cada carril puede tener una velocidad distinta de la tecnología eso pasa de lo técnico completamente la analogía y es una computadora donde tenemos nuestro puerto de carga eléctrica tenemos el puerto hdmi el puerto vga para para el vídeo o display pot y los puertos de para salida de vídeo los puertos usb comúnmente llamados usb 2 o usb 3 los comunes los puertos cuadrados y múltiples puertos adicionales que cada dispositivo puede llegar a tener sí cada uno de esos puertos puede ser uno de esos carriles de la autopista bien total tiene diferentes velocidades lo que ofrece thunderbolt es reducir el ancho de una autopista al carril de un solo carril de una calle pero con inclusive con más velocidad no con la velocidad del carril de velocidad máxima que tiene aquella autopista justamente por eso se me ocurre esa analogía porque en definitiva lo que hace thunderbolt es simplificar la conectividad de todo el dispositivo en un solo puerto que a su vez ese puerto es del formato usbc motivo por el cual lo hace inclusive más universal ok ahora ya esto tiene mucho más sentido ahora otra de las cosas que nos decían es oigan señores etcétera esto se se ve el mismo loguito de thunderbolt 3 y además transmite los mismos 40 gigabits por segundo o sea porque entonces subimos del 3 al 4 bueno hay un detalle fundamental la velocidad entre standard volt 3 y la 4 es la misma es correcta la velocidad teórica máxima por supuesto pero lo que estamos ofreciendo ahora es 40 gigabits bidireccionales es decir que en esa misma calle pequeña angosta los autos pueden ir para un lado y para el otro a la velocidad máxima llevando a un ejemplo práctico si tú tienes conectado un monitor externo por ejemplo vas a tener una determinada salida de video hacia ese monitor y al mismo tiempo podés tener un disco rígido externo conectado que va a estar trayendo datos hacia el dispositivo la velocidad entre uno y otro no se ven afectados es decir que la calle de una mano ahora está superpuesta en la otra calle sí y toda la velocidad máxima que permite la tecnología ok o sea que yo podría por así decirlo reemplazar toda esta mano de puertos que estoy viendo acá cierto por un thunderbolt 4 sin ningún problema uno solo ok de hecho yo estoy utilizando en mi notebook en mi situación de trabajo por supuesto trabajando desde casa como la pandemia nos obliga y yo tengo múltiples monitores una notebook múltiples discos conectados todo conectado a través de un solo puerto thunderbolt cuando yo tengo que moverme me muevo de mi escritorio hacia otro lugar de mi casa lo único que hago es desconectar un solo puerto y me puedo movilizar con total facilidad eso es lo que la gran innovación que permite es thunderbolt en relación a cualquier otra tecnología del estilo ok supremamente bien entendido ahora esto pasa también en peces con procesadores de la competencia o debo por ejemplo contar con un intel de undécima generación sí o sí para tener thunderbolt 4 cuáles son de esos requerimientos bueno te separo la respuesta en dos partes felipe para para ser claro la undécima generación tiger lake de procesadores intel trae incluidas las instrucciones de thunderbolt 4 es decir lo único que necesitas es un procesador de undécima generación o tiger lake como su nombre más coloquial y un puerto thunderbolt en dicho dispositivo bien ahí separamos intel competencia también puede utilizar thunderbolt ¿por qué? porque no es una tecnología propietaria de procesadores intel ok es una tecnología que puede utilizar la competencia lo único que necesita por supuesto es un chip dentro de la placa madre que contenga las instrucciones thunderbolt 4 en el caso de los procesadores intel tiger lake o de undécima generación ya lo trae incluido en el procesador pero cerrando a tu consulta competencia o intel cualquiera de los dos puede utilizar sin ningún problema y aprovechar esta tecnología buenísimo buenísimo ahora esto generalmente viene como en un paquete ¿no? del proyecto atena bueno sí de hecho varias cosas que podemos mencionar ahí ¿no? en primera medida thunderbolt ya cumplió 10 años ¿sí? no es una tecnología que salió ahora no, recuerdo que al inicio es una tecnología mucho sí, adelante, perdón recuerdo que al inicio de Texeter hablábamos de un puerto que iba a llegar que iba a ser el más rápido del oeste 10 años, increíble que ya ha cumplido es del este, oeste, norte y sur pero sí es correcto lo que dice Felipe entonces la tecnología thunderbolt ya la venimos agregando en múltiples versiones previas ¿sí? ahora, proyecto atena o como lo llamamos en actualidad que es ya la segunda edición se llama intel evo r-o uv no recuerdo como lo dicen en Colombia perdón mi uv uv el argentinismo es exactamente uv, gracias esta lo que permite evo es integrar muchas de las tecnologías subyacentes en el mercado en una sola plataforma ¿sí? y lo que hace intel es certificar que el dispositivo que la notebook en este caso sea una plataforma evo certificada ¿sí? si quieres te cuento rápidamente a qué se refiere esto de Ivo total, total, porque es que nos han preguntado mucho, pese a que hemos sacado notas como que la gente todavía tiene dudas, entonces, qué mejor que Intel mismo nos aclare esas dudas bueno, Intel mismo mi nombre es Martín Romero y no soy Martín Intel pero con gusto te puedo contestar Ivo es un concepto de una plataforma nueva la comparación adecuada de Ivo es nuestros teléfonos celulares, de hecho donde estamos hablando en este momento la experiencia del teléfono celular, en términos generales siempre está encendido la batería dura mucho por supuesto con sus matices, si tenemos muchas aplicaciones y demás puede bajar en la duración de batería, pero la potencia nunca baja las actualizaciones y las notificaciones siempre se hacen en el momento yo dejo el teléfono celular un rato vuelvo lo enciendo y mis notificaciones de mensajería están mis actualizaciones de aplicaciones están hechas no interviene el usuario durante ese modo de podríamos llamar suspensión esa es la experiencia de un celular total la PC a lo largo de los años ha quedado un tanto no quiero decir relegada pero si ha visto como el celular ha ganado estas prestaciones o estas experiencias mejor dicho y no necesariamente así las notebooks y las desktops lo que hace Ivo o Athena como lo llamábamos originalmente es permitir a través de un proceso de certificación que es muy estricto que Intel valide determinados lo que nosotros llamamos KDI Key Experience Indicators o sea métricas de experiencia de uso ¿sí? ¿cuáles son esas experiencias de uso? la máquina tiene que volver de suspensión en menos de un segundo o sea ya rapidito instantáneo cuando yo por ejemplo abro la tapa de la notebook todo tiene que estar actualizado buenísimo para que todo esté actualizado pensemos en el background técnico en la parte de atrás ¿no? en la cocina de esto es que el procesador nunca se apagó de acuerdo si el procesador nunca se apagó tiene que ser un procesador que permita un muy bajo consumo energético cuando el equipo no está en uso intenso o intensivo ¿sí? entonces al abrir esta computadora todo va a estar actualizado las notificaciones van a estar activas y al día ¿sí? y uno no tiene que estar esperando esto la batería tiene que durar como mínimo entre cargas nueve horas Martín una pregunta rápida cuando hablas de actualizado quiere decir que está listo pero no quiere decir actualizaciones a nivel de parches de seguridad ni nada de eso de Windows ¿no? todo ¿por qué? porque el procesador habla con la placa de Wi-Fi o eventualmente con la placa de red física si está conectado físicamente y a partir de eso el procesador sabe cuándo activar un volt más o un volt menos porque a ese nivel de detalle llega el cerebro de las computadoras hoy día y lo que permite es tener actualizado todo incluyendo eventuales parches de seguridad que tengas que correr entonces cuando necesitas usar el equipo está completamente actualizado wow o sea los usuarios de Windows vamos a dejar de depender de esas largas esperas de oiga ¿será que ya el parche bajó y demás? sí por supuesto que los tiempos de reinicio van a depender de la instalación del parche hagamos esa aclaración importante claro claro para nuestros queridos amigos de Microsoft pero sí es correcto lo que dices que una cosa no va a ir al detrimento de la otra mientras estamos usando el equipo podemos estar descargando y el procesador va a estar administrando estas tareas de manera completamente paralela bueno Martín y para muchos el Thunderbolt es igualito al USB-C no nos digamos mentiras eso pasa mucho ¿cómo podemos hacer para diferenciarlo? no solo a nivel físico sino a nivel técnico porque tengo entendido que a nivel de velocidad y demás hay grandes diferencias ¿no? sí bueno de hecho hablar de 40 gigabits por segundo de manera bidireccional y cerramos el paréntesis nerd técnico técnico puro pero eso USB-C como estándar no lo provee lo provee Thunderbolt que explota más allá de lo que permite el USB-C estándar ¿verdad? entonces lo que uno puede hacer en primera medida es si tiene un procesador de generación 11 un procesador Tiger Lake ese procesador es compatible con Thunderbolt ¿sí? entonces uno puede ir viendo las especificaciones del equipo que uno desee adquirir para que tenga la especificación Thunderbolt 4 si la tiene es que Intel certificó esa plataforma no olvidemos nunca que Intel por supuesto que somos conocidos por los procesadores pero no Intel provee plataformas de uso no solo provee el cerebrito de esa máquina ¿sí? provee una plataforma completa en donde trabajamos con un ecosistema de socios gigantesco en el mundo una de las cosas que nos enorgullece es que tenemos uno de los ecosistemas más grandes del mundo y más diversos del mundo en donde los fabricantes reciben las especificaciones técnicas de nuestras nuevas tecnologías con cierta anticipación para que puedan justamente certificar sus dispositivos en las diversas plataformas que ofrecemos ¿sí? ahí veo que estás compartiendo no solo la generación 11 de Core sino Wi-Fi 6 por ejemplo o Exigraphics ¿sí? Wi-Fi 6 es un estándar de la industria ¿sí? Standard World 4 es una tecnología de Intel pero la abrimos al ecosistema porque no nos interesa a nosotros imponer un conector ¿sí? eso no tiene ningún sentido nosotros lo que hacemos es abrirlo al ecosistema para que el ecosistema lo aproveche pensemos en esto de una manera tal vez muy simple ¿verdad? las notebooks cada vez son más finitas de hecho Ivo tiene estándares relacionados pero saliendo de Ivo las notebooks cada vez son más finitas más delgadas para que sean más finitas más delgadas más livianas hay un montón de avances tecnológicos que lo permiten ¿sí? para que no arruinen de alguna manera el buen uso de la computadora sí la experiencia que no le rompan la espalda al usuario al cargarlo y demás exactamente cuanto más finita es y esto lo recuerdo años previos trabajando en otras compañías en donde el problema principal que teníamos era que al ser tan finitas las notebooks ya no había manera de conectar por ejemplo un puerto de red el famoso RJ45 porque el RJ45 era más alto que la altura máxima de toda la notebook con la tapa cerrada claro ¿sí? si eso le va sumando la enorme cantidad y diversidad de puertos que hay esto se te genera y se te convierte en una complicación de ingeniería ¿sí? de desarrollo de ingeniería con Thunderbolt 4 lo único que necesitas es ese conector USB-C del formato USB-C y uno solo a partir de ahí podés conectar con uno solo es suficiente y ese mismo conector le va a dar energía al equipo o sea que va a entrar electricidad para darle carga puede conectar dos monitores 4K puede conectar discos externos puede conectar una placa de video externa pensemos en una notebook que tiene buenas prestaciones pero le queremos dar más poder de video para jugar ¿sí? de día lo usamos para nuestro trabajo estándar llamémoslo así de oficina y de noche queremos jugar le podemos conectar una placa de video externa a través de ese puerto Thunderbolt ¿sí? para optimizar inclusive y para potenciar más los recursos de video para un gaming un poco más avanzado ¿sí? y todo eso es con un solo puerto de acuerdo inclusive seguramente los usuarios más técnicos son los que más lo valoran ¿no? los que editan video los que editan audio y necesitan conectar un montón de periféricos como discos como dispositivos de video y demás sí y de hecho una de las experiencias que más están utilizando ahora o que más común es aquella gente que juega y a la vez hace streaming ¿sí? lo que hace es transmitir lo que está jugando y lo hace todo en tiempo real total entonces ahí tenés también otra experiencia en donde con un solo puerto Thunderbolt lo único que haces es conectar ese puerto y tenés toda tu estación de trabajo armada ¿sí? lo que antiguamente llamábamos docking station ¿sí? o estación de acople según las diversas traducciones que tenía pero esto lo lleva a otro nivel porque no es una docking station sino que es expandir una enorme cantidad de prestaciones a través de ese único puerto ok ok bueno y ahora hablemos de algo obligado la seguridad porque teniendo un puerto tan rápido me pueden desocupar y robar todos los datos rapiditos tengo entendido que Intel también ha hecho esfuerzos a nivel de seguridad para que eso no pase ¿no? es correcto es correcto y si bien no tengo aquí todos los detalles al pie de las normas de seguridad pero Thunderbolt cumple con normas de seguridad estrictas que en definitiva no olvidemos nunca que la seguridad física del equipo es la que vale y Thunderbolt es una extensión de ello motivo por el cual ya la seguridad física del equipo es la que va a validar cualquier conectividad a través de Thunderbolt también perfecto perfecto entonces recapitulando si tiene el logo de Intel Evo ya puedo estar más tranquilo que lo que estoy mostrando realmente es un Thunderbolt y no es un USB correcto correcto perfecto más allá más allá de todo por supuesto se puede ver en las especificaciones ok pero no olvidemos que si bien puede ser el mismo conector Thunderbolt 4 es el que permite hacer un punto zip de una autopista en un carril angosto en tanto que USB es solamente para conectar un dispositivo perfecto Martín muchas gracias por todas las aclaraciones y pues seguramente estaremos hablando mucho de la undécima generación en TechCetera así que lo volveremos a invitar un gusto con gusto que sigas bien Felipe lo mismo que estén bien chao 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 chao